Es un proyecto más que se suma a mejorar nuestra calidad de servicio para nuestros alumnos y bueno, la comunidad de Villa Rosario. Porque si bien está dentro del gimnasio, que va a ser un servicio más para nuestros clientes, pero también a toda aquella persona que no venga al gimnasio puede acceder a este servicio y al servicio de nutrición que Paula Patria, la licenciada Paula Patria, va a estar a cargo de esta actividad. Bueno, ¿esto se venía gestando desde hace rato? ¿Susana se venía hablando? Se venía gestando desde hace un año. Paula se recibe hace dos meses. Y bueno, ella ayudándonos siempre en nuestros proyectos. Me gusta cómo es Paula, cómo trabaja. Creo que vamos a complementar bien en nuestros servicios porque es una persona muy responsable, capaz. Y está bien preparada. Además está haciendo nutrición deportiva. Ella está haciendo una especialidad en nutrición deportiva, además de todo lo que está haciendo. Entonces yo creo que eso ayuda mucho a nuestro servicio. Como Sue decía, es un proyecto bueno que surgió hace un tiempo y bueno, ahora lo concretamos y estamos felices. Por ejemplo, aquella persona interesada, ¿con qué se va a encontrar en este local? Bien. Con todo lo que tiene que ver con productos para celíacos, semillas, cereales, muchas cosas para la tarde, sanas, galletas integrales, pastas frolas. Y bueno, y todo lo de deporte también, obviamente. Y hay cosas para diabéticos también, mucho. Pero así mismo también vas a tener tu consultorio acá. Así es. Acá también tengo el consultorio. Y bueno, cualquier cosa se llega hasta el lugar y les atendemos las dudas. Sí, eso es lo importante. El aprender a comer sano e incorporar hábitos saludables que perduren en el tiempo. A eso apuntamos. En el horario comercial nos pueden encontrar mañana y tarde. Bien. Bueno, entonces, el local, vamos a recordar dónde está para aquellos interesados que se lleguen. Bueno, el local está en el gimnasio de Susana Carle, en SC Impas, en la calle 25 de Mayo, a esquina San Juan, de 8 a 12 y después desde las 5 en adelante.